Vámonos mami a otro lugar, hasta la luna te voy a llevar Blue with the smoke, let it fly to the sky, let it fly to the stars Dejo pa' que su cheque está de cuero, quiere saber por qué estoy bajo cero Frente el primero, segundo y tercero, paso una hora yendo al cenicero Sé lo que quiere y por eso me llama, yo lo que quiero es su cura en mi cama Se pone más y su nube reclama, se viene conmigo y no quiere drama Y se lo llama a mi celular, tú dime qué quieres y cómo lo quieres para irte a buscar Ya no te voy a mentir, nos podemos divertir Toma el teléfono y marca mi número, no te vas a arrepentir Vámonos mami, yo te quiero pa' mi Quizá me la juego y te llevo a tomar una copa de brandy Vámonos mami, yo te quiero pa' mi Quizá me la juego y te llevo a tomar una copa de brandy Vámonos mami a otro lugar, hasta la luna te voy a llevar Low to smoke, let it fly to the sky, let it fly to the stars Dejo pa' que su cheque está de cuero, quiere saber por qué estoy bajo cero Frente al primero, segundo y tercero, paso una hora yendo al cenicero Sé lo que quiere y por eso me llama, yo lo que quiero es su cura en mi cama Se pone más y su nube reclama, se viene conmigo y no quiere drama Ella me llama, me quiere a mi Dice que no quiere a otro de mi team Ella también le gusta el ruido trail Toma el teléfono, acá te plug in Nos he casado pero juego Voy canción al extranjero Trappin' el roll de nuevo Quiere de mi pero luego She's a bad girl She do bad things Ella lo mueve Parece nieve Salgo los jueves Me marco el viernes She call me daddy I need you right here Y yo lo que ocupo eso por en mi cama Desde que noches hasta la madrugada Que siguen marcando y avanzarse Luego que siguen ganando Que siguen triunfando Yeah Yeah Yo quiero ese pura en mi cama Comparte botellas Viendo las estrellas Mujer Sé que ella me llama Porque no la aguanta Se queja del drama Cansa de correr Yeah Me fui de misión Ready pa' la acción And I got a back home Y mira mi show Ya sabes si estoy pa' gozar Ready pa' ese culo mamá Vámonos dos mía a otro lugar Hasta la luna te voy a llevar Blow to smoke Let it fly to the sky Let it fly to the stars Drago pa' que su chacata de cuero Quiere saber por qué estoy bajo cero Frente al primero, segundo y tercero Paso una hora yendo al cenicero Sé lo que quiere y por eso me llama Yo lo que quiero es su pura en mi cama Se pone mal si su nube reclama Se viene conmigo que no quiere drama No lo que porque no quiere Filmación de Newton Filmación de Newton Filmación de Newton